Con la mirada de tus aguas claras, que es la mirada de tus ancestros y la de los míos. He venido a besar el aroma de tus aguas, amigo, a besarlo y a abrazarlo, lejos de tracionales caminatas cutanas, lejos de rumultos, de bellicios, lejos de aplausos como de ustedes. Dame un abrazo, amigo, dame un abrazo que me dure la vida. Toma mis manos, toma mi aliento, hazlos tuyos, porque yo soy tuyo. Tuya es la brasa que abraza mi pecho, tuyas son las heredas que siguen mi instinto. Tuyas son las huellas que dibujan mis pies, tuyos son los versos, tuyos son los sirios que un día me acompañarán al silencio eterno. Cuánta congoja, oh Yanilo. Ni las calles polvorientas que tantas veces pisé en inocentes carreras, ni la colina que solía trepar con el abrazo de la brisa en el rostro, ni la vieja casona, nido de tantas ilusiones. Nadie me ha reconocido, los transeúntes son sombras que miran hacia los pies del silencio. Sólo tú y Yanilo, con la mirada de tus aguas cristalinas, que es la mirada de tus ancestros y la de los míos. Quiero que conozcas a mis amigos poetas de Aníbal, que están Joel, Ciprian, Teresa, Rafú. Vienen a regalarte versos que enjuagan el alma. Vienen a empapar sus metáforas con tus aguas frescas. Los poetas quieren dejar que el lumen flote sobre tu corriente que no envejece. Quieren palpar el susurro que traes desde las montañas. Quieren ver el canto de los pájaros en tus blancas espumas blancas. Quieren convocar a las musas en tu presencia. Desmiento a Manrique y a Nino. No eres una vida que va al mar. Tú no eres una vida. Tú eres millones de vidas. Eres millones de vidas que arrascan una salvuría milenaria para animar los sueños, para cultivar amor, para multiplicar la luz, para fertilizar la paz. Desmiento la geografía. No mueres en el mar. Tú no mueres. Eres peregrine como el recuerdo encorrado del tiempo. Quiero escucharte, Yanica. Habla, mi viejo amigo. ¿Cuántas veces se han posado sobre tu lomo las estaciones? ¿Cuántas veces ha sobrevolado tu lecho el pájaro carpintero? ¿Cuántas parvadas de cotorras han tomado tus aguas transparentes como espejo? ¿Desde cuándo anidas el ruedo de las siglas del barrancolín? Tú que amamantas el verde de los delechos. Tú que has sobrevivido a todas las noches y has resistido los rayos y los huracanes. Dime, Yanica. ¿Hasta cuándo lamerás mis lamentos? Aunque no me veas a menudo, no reniego de ti, Yanica. No preciso de los lujos del Sena, ni de las leyendas del Rubicón, ni de las historias del Éufra. Me quedo con tus vientos preñados de primos. Me quedo con tu flora, con tu fauna, que acarician estos pepúsculos con olor a ámbar. No preciso de la majestuosidad del Amazona, ni de las riquezas del Misisipio, ni de las presunciones del Nilo o las del Niagra. Me quedo con tus aguas ranzas, rancas, serenas. Me quedo con la mirada de tus aguas de anillo, que es la mirada de tus ancestros y la de los míos. Y a veces creo que es la mirada de los siglos. Gracias. Gracias.